Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por estar con nosotros, Fresa también les da la bienvenida. Gracias por estar, gracias por estar suscritos. Vamos creciendo y creciendo y creciendo en suscriptores y también en celebridades. Y en esta ocasión me da mucho gusto tener una actriz que es fresca, es una chica, ¿cómo les diré? Que su rostro lo mismo da una buena que una mala, pero es una chica fresca, es una chica joven, es una chica responsable, es una mujer casada, es una mujer que es gran actriz, además tiene sus negocios y me encanta, me encanta que haya mujeres así como Claudia Álvarez, que hoy nos acompaña aquí. ¡Qué hermosa! Muchas gracias, qué bonita presentación. Qué linda, muchas gracias. ¿Cómo estás, mi Claudia querida? Ay, feliz de estar aquí contigo, gracias por la invitación a tu programa, con toda tu gente, todo su público y muy contenta, ansiosa por ver qué me va a preguntar, mamá, qué me va a preguntar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos lo de tu nariz que sale mal. Ah, la nariz que sale mal. Bueno, pues resulta que yo estaba en una obra de teatro, que es un éxito rotundo, así maravillosa la obra, la mejor obra en verdad que tienen que ir a verla, se llama La obra que sale mal. Y es una obra donde mi personaje tiene muchos momentos de noquea, o sea, me noquean, golpes, vueltas para atrás. Entonces, siempre tenemos las marcas donde nos tenemos que parar porque es una obra muy peligrosa, o sea, la verdad es muy física y cualquier cosita que tú hagas puede salirse y quedar en un accidente. Pues así me pasó. Resulta que en una escena hay una puerta que se abre y se supone que me noquean, pero pues fue real. No me puse bien en la marca, o según mis pies estaban en la marca y según mi cara no. Entonces, pues empleé la función, faltaban 40 minutos para terminar la obra y fue así, golpense con mi nariz, tenía que caer desmayada, pues caigo desmayada y dije, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se supone que me meten dentro de un reloj y dentro del reloj me toco la nariz y sentía aguado, no sentía el hueso. Y yo así, y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Y al limpiarme así, la sangre, toda la sangre, porque tenía aquí un hoyo. Y yo dije, no, ya. Y ya me tocaba salir a escena y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? No puedo parar la función. Entonces, pues ni lo pensé y seguí dando mi función, 40 minutos y me veían todos los actores y decían, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me dijeron, la gente pensaba que era parte de la obra, como que nunca se imaginaron que me había pasado esto. Y me dijeron, paramos la función. Y dije, no, no hay forma, no hay forma, el teatro lleno. Y dije, no hay forma. Y me metí a los 40 minutos ya que quedaban y de ahí directo al hospital. Esto fue en diciembre. En diciembre llego al hospital y hace cuenta que la doctora que me atiende me dice, bueno, yo aquí te opero, no sé qué. Ay, espero que no me vea, pero si me ve. Ay, no, es que yo le veo a ella, la nariz así súper operada y la boca así súper inyectada. Y dije, esta mujer no me va a tocar la cara nunca, nunca. Entonces me dijo, te tengo que coser porque está abierto, ¿sabes? Y si no, sí te va a quedar cicatriz. Y dije, ok, me coses, pero no me arreglas tú el tabique ni lo roto porque tenía tres fracturas de nariz. ¡Qué barba! Le digo, ¿puedo esperarme a encontrar un buen, o sea, un cirujano de mi confianza? Sí, 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 sí. Me cosió, fue todo diciembre con moretones en mi cara así del golpe. Estuve una semana nada más en lo que se cerró. Pude dar otra vez funciones, pero ya con moretones, yo tapándome, ya sabes, con maquillaje y todo, tapándome todo. Y en febrero, ¿fue en febrero o en enero? En enero ya encontré un cirujano de mi confianza y ya me operó la nariz. Me quedó igualita, igualita. Mucha gente me decía, ¿cómo? Tiene falta que se desinflame un poquito, pero igualita. Pero sí te quedaste igualita. Idéntica y la cicatriz casi no se nota. Bueno, según yo... No, no se nota. Pero además no tuviste ya consecuencias después de ese golpe. No, para nada, porque tenía, tabique desviado. Tengo tres fracturas y pues es ir con un buen cirujano. Y le dije, no, me toques la nariz, por favor, no quiero salir con nariz así. O sea, yo no tengo trauma de nariz, no tengo... O sea, tengo mi nariz un poquito hasta para bajito. Déjamela así, así es mi cara y ya. Entonces ahí estoy. Ya vivita. Hierba mala nunca muere. Y bueno, ¿qué estamos haciendo ahora con estos derechos de una película francesa que compraste? Ay, estoy feliz. Pues mira, es un proceso largo. Hay una película que la vi, la amé. Y sé que en México muy poca gente la vio porque no estuvo en cines o nada. Entonces yo siempre he tenido como este rollo de yo quiero hacer los proyectos que yo quiero hacer. O sea, muchas veces hay personajes que dices, ¿por qué no me llega este personaje? ¿Por qué no me llega? Y vas a casting si te llegan otros, ¿no? Y dije, no, ahorita estamos en la época que nosotros tenemos que generar nuestro trabajo. Entonces compré los derechos de la película. Ya los acabamos de pasar al español. Estamos... Deja tu parte de pasar al español. Fue hacer una adaptación a México porque esta película se hizo en Francia hace como 15 años. Y la gente en Francia pues es una cultura diferente. Entonces es adaptarla a México. La acabamos de terminar de adaptar. Y estamos viendo cuándo empezamos a filmar. Tenemos que empezar ahora sí a conseguir todo lo del dinero. No es en México, es en la playa también. O sea, en México, pero en alguna playa de México. Entonces ver locaciones, todo. Y espero, yo creo que el próximo año, empezar ya a filmarla. Pero pues ahorita estoy feliz. Hago una película en un mes. Voy a filmar una película de terror. ¿Con quién? Todavía no tienen... Están ahorita, siguen haciendo el casting. Están viendo... Ay, ojalá, 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 con Tenoch Huerta. Sería maravilloso. Amo a ese actor. Se me hace así de los mejores actores de México. Este... Pero... ¿Y quién dirige? Ay, es un director nuevo. Que él ha dirigido muchas cosas de... Pero de terror. No me acuerdo. O sea, no tengo ahorita bien 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 el nombre. Tenemos que tener la primera lectura ya en estos días. Y ya les platicaré bien. Y luego en septiembre estrenó una película que hice con Marta Higareda y con Omar Chaparro. Una comedia romántica. Que está increíble. O sea, increíble. Se llama Todos caen. Dirige Ariel Winograd. Que es un director argentino maravilloso. Que en Argentina él ha tenido puros éxitos. Es un hombre que entiende perfecto la comedia, el timing. Y bueno, pues ahora sí que me urge que se estrene esa película. Porque en verdad es así para toda la familia. Me encanta. Bueno, Claudia, ¿y a ti no te interesaría en algún momento también irte a Estados Unidos a buscar este sueño americano que buscan los actores? ¿Sabes qué? Fue muy chistoso. Cuando mi esposo se quería ir, yo dije, no puedo. Es Billy Robson, que es productor. Ajá. Me dijo, vámonos. Yo no podía porque estaba vuelta loca trabajando acá. Y ahora que yo me quiero ir, él me dice, no, Claudia, es que yo ahorita no me puedo ir porque estoy vuelto loca trabajando acá. Entonces, es más fácil conseguir trabajo que conseguir un buen marido. Entonces, yo no me iría sola a Los Ángeles para estar haciendo todos los castings y todo. Tienes que vivir allá. O sea, sí creo que tienes que estar haciendo, o sea, no nada más es como irte seis meses o en la temporada de castings. O sea, es trabajar duro allá. Y ahora estoy en un proceso de mi vida en el que no está en mis planes ni los de mi esposo irnos a vivir allá. Pero me fascinaría, ¿eh? A mí me fascinaría. Si no lo tuviera, no pasa nada. Yo lo que más quiero en la vida es, uno, tener trabajo que me deje a mí mucho como persona. Que me rete y sea en México, en España, en Estados Unidos, donde sea, pero que sean cosas, ¿sabes? Que me permite estar con mi familia, o sea, no abandonar a mi esposo de ya me voy a vivir a otro lado. No. No. O sea, yo no podría. Y tengo muchas amigas que tienen novios o esposos que viven ellas en Los Ángeles y su marido, no sé dónde. Pero yo, ay, no. No funciona. No, yo no. Yo sí nací para amar y para estar ahí como presente, ¿sabes? Y trabajo. Y a Juan Gabriel. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes? Entonces, no sé, o sea, para mí es, son etapas y ojalá en algún momento de la vida se me dé el poder irme allá. Pero mientras tanto, aquí estoy en mis clases de inglés, ¿sabes? Estoy tomando clases de inglés también porque, quieras o no, no es lo mismo el hablarlo que el actuar en inglés. Que el ya pensar y soñar. Entonces, bueno, nosotros nos seguimos preparando. Eso sí, no puede parar. ¿Y por qué decidiste irte a España a estar? Ay, fue porque yo tenía un novio en esa época. Terminé con él y yo dije, quiero, o sea, me quiero ir lo más lejos posible, ¿sabes? Y a mí España es un lugar que siempre me ha llamado mucho, siempre. Mis abuelos son de allá. Y dije, yo quiero irme para allá un tiempo. Me iba a ir por tres meses a tomar un curso de teatro. Y dije, ay, no, hasta que mi corazón se recupere y todo, yo esté más tranquila, regreso a México. ¿La muerte fue la ruptura? Pues digamos que sí, fíjate. Digamos que sí, sí dolió, sí dolió. Este, sí, sí hemos sufrido por amor. Entonces, me dolió mucho. Pero mi mejor antídoto fue irme, porque pregúntame si me acordé. O sea, yo a los tres meses estaba feliz. Tierra de por medio. Sí, claro. Feliz, feliz, feliz. O sea, yo allá hice amigos en Friega, me metí a estudiar, a cursos, viajé como loca, me reventé como loca. O sea, hice todo lo que no había hecho en mucho tiempo, lo viví allá. Y me quedé casi un año. Feliz, feliz. Me quedé hasta que se me terminó el dinero y tenía que regresar a trabajar. Si no, me hubiera quedado allá mucho más tiempo, te lo juro. ¿Y en qué momento, Claudia? Yo me imagino que pensabas en casarte y... No, eh, o sea, todavía sí como de ella, anillo y todo, no. ¿Y en qué momento llega Billy a tu vida? Billy llega en el momento... ¿Cómo lo conoces? Lo conozco por Dana, nos lleva a prensa, a él en sus películas y a mí en todos mis proyectos. Tenemos amigos en común. Y yo lo conocí, pero yo cuando lo conocí estaba casado y en mi vida, o sea, él está casado. Yo acababa de regresar a España, ya no me acuerdo. No, yo todavía no me iba a España, pero X, para mí era Billy el productor. X, pasó el tiempo, regreso de España. No es cierto, antes de irme a España. Total que él como que siempre era, ah, ya se había divorciado, pero estaba Billy y yo decía, ah, me cae bien, pero no sé por qué cada vez que él llegaba a una fiesta yo me iba. O sea, yo estaba con mi mejor amiga y decía, ya llegó Billy, vámonos, porque nos quería poner borrachas. Y dije, ah, no, 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 porque él era bien fiestero, ¿no? Entonces yo dije, no, no, ya llegó Billy, vámonos. Pero no sé por qué, siempre era así. Siempre, siempre, siempre. Me voy a España, regreso y de repente otra vez como que yo empecé a andar con un chavo. Y ese chavo me puso el cuerno. Y Billy vio cómo me puso el cuerno. Y Billy estaba con mis amigas en el antro. Entonces Billy le decía a mis amigas, oigan, ¿y no le van a decir a Claudia? Ay, no, pues no sé, pues yo que a ustedes le diría, ¿eh? Porque eso es lealtad y eso es no sé qué, bla, 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 bla. Pero Billy diciéndoles como para que yo ya terminara con este hombre, ¿no? Total que un día, este, es el cumpleaños de una amiga y me dice, Billy, oye, ¿va a ser el cumpleaños? Y yo, sí, ay, pues nos vemos allá. Perfecto. Pero era como amigo, como conocido, ¿sabes? Que lo veía mucho en eventos y me caía muy bien. Ella divorciado, yo ya soltera. Y de repente, ese día, esa noche, platicando en el antro con él, le digo, es que te digo una cosa, o sea, porque ya platicamos de cómo me puso el cuerno este hombre, hijo de su madre, desgraciado, pero pues no era. Y yo, ¿sabes qué? Pero ¿y cómo te enteraste que te había puesto el cuerno? Ah, porque mis amigas me dijeron. Ah, ok, finalmente. No, ya es una historia, pero aparte me había puesto el cuerno antes con una chava, que es amiga de una amiga mía italiana, que mi amiga italiana solamente me conoce a mí mexicana y a esta otra. No, 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 yo me enteré de todo de esta duración. Pero para no ser el cuento largo, yo platicando con Billy esa noche, le decía, es que ¿sabes qué? Yo no sé qué pasa, que yo te lo juro que tengo mucho amor que dar. Y no sé por qué estas relaciones que he tenido estas últimas, es que la gente dice que está comprometida, pero realmente no está comprometida. Dice que quiere amor, pero realmente no quieren amor. Digo, yo nací para amar, o sea, yo tengo mucho amor que dar y no entiendo por qué. Yo nací para amar. Para amar a nadie. No, todo, o sea, Billy nació para mí. O sea, entonces Billy, cuando yo le empecé a contar todo esto, así de, oye, yo nací para amar y no entiendo por qué me pasa esto, si yo tengo mucho, y Billy me cuenta que dentro de su cabeza decía, es que, guau, y si yo soy ese hombre que le puedo dar ese amor. No me digas. Y si yo soy, y si yo soy, y desde esa noche no nos hemos separado en casi ocho años. ¿De casados llevan? Llevamos dos años y medio de casados, pero la verdad es que yo no cuento desde que ya llevamos de casados, porque realmente llevamos casi ocho años desde ese día, este, que no nos separamos nunca, y no era que viviéramos juntos ya, pero era una semana en su casa, una semana en la mía, una semana en su casa, una semana en la mía. Y así fuimos, 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 fuimos toda la relación. Entonces, yo siento que la gente que cuenta desde casados es porque vivieron con sus papás toda la vida y se salieron de casa de sus papás y ya empezaron una realidad. Yo siento que con Billy estoy comprometida y casada desde el primer día que empezamos a salir. ¡Ay, qué maravilla! Y además, Claudia, le pones cosas muy bonitas en las redes, como este mensaje, ahora que fue su aniversario. ¿Y qué has estado con él en esta etapa que Billy celebra mucho de cero alcohol? ¿Cuántos años lleva ya? Lleva él, espérame, lleva casi nueve, creo que casi nueve años de no tomar una gota de alcohol. Y es, yo lo admiro mucho, es un hombre, en verdad, muy trabajado emocionalmente, es un hombre muy, no sé cómo explicarte, es de cuando yo empecé a andar con él ahora, ha tenido una evolución para bien maravillosa. Es un hombre que estudia mucho, que trabaja mucho, que todo el tiempo está buscando cómo ser mejor persona, mejor papá, mejor exesposo, mejor amigo, mejor, ¿sabes? Entonces, a mí me motiva, ¿sabes? A ser igual y no quedarme abajo, ¿no? Y entre los dos vamos luchando como para tener una relación como la que realmente soñamos. Y muchas veces te dicen, no, oye, pero la infidelidad, digo, no, no, no. Cuando alguien es infiel, o sea, yo siento que no le estás siendo infiel a la persona. Te estás siendo infiel a ti, porque si yo tengo un sueño, que es tener una familia unida, con un marido, darle todo mi amor sin miedo, sin miedo a que me vaya a lastimar, ya sabes, y yo traiciono eso, me estoy traicionando a mí, a mi sueño que tengo, ¿sabes? Entonces, como Kelly y yo lo tenemos como muy claro, qué es lo que queremos juntos, el potencial que tenemos juntos, la responsabilidad que tenemos también de que es un regalo, porque hay gente que nunca ha amado en su vida. Sí hay gente que nunca ha amado o nunca ha sido amada. Esto es un regalo de Dios para nosotros. O sea, para mí es un regalo de la vida. Algo tuve que haber hecho muy bien en mi vida para que me haya tocado encontrarme a este hombre que siento que sí lo hicieron exactamente para mí. O sea, me ama como me gusta que me amen. Y no quiere decir que no tengamos discusiones y pleitos, porque yo soy terrible. O sea, soy una persona, yo también tengo mis cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Yo soy muy... A mí me gusta que se hagan las cosas como yo quiero, a la hora que yo quiero, cuando yo quiero. Punto. ¿Sabes? A mí me gusta que soy caprichosa. Lo sé. Y soy muy demandante. O sea, sí soy como... A mí me gusta que me den amor todo el tiempo. O sea, a mí esto de que si te veo... Ay, ¿sabes? Soy así como... Sí. O sea, puedo ser terrible para unos, pero para Billy soy la mejor mujer, ¿no? Entonces, este... Soy como... Soy hormonal. Soy muy hormonal. Pero encontré un hombre que entiende esta hormona, ¿sabes? Y me da por mi lado. Entonces no se engancha con mi rollo de que quiero pleito. Y no se engancha. Y cuando se ha enganchado, hasta lo platicamos de... Y me dice... Me enganché. Perdí. Perdí, Claudia. Perdí, perdí, perdí. Y ya los dos nos reímos y lo platicamos, ¿sabes? Pero tenemos una relación, la verdad, muy constructiva. Y eso no quiere decir que no haya pleitos o haya discusiones. No es color de rosa. No, no desacuerdos. Y esto, para lograr esto, también nos ha llevado muchos años. Al principio de la relación se había muchos pleitos, mucho más que ahorita. Ahorita es como muy maduro, ¿sabes? Como que estoy... Yo tengo una paz emocional. Que yo lo que le pedí a la vida es que mi relación no dependa de un pleito. Yo antes, en otra relación anterior, te lo juro, discutía y decía, ya me va a terminar. Ay, ya me va a terminar, ya me va a terminar. Es que no, no, no. ¿Por qué soy así hormonal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi relación con mi niña no depende de un pleito. O sea, podemos discutir, podemos estar en desacuerdo. Puede haber fibras que toquen en mí de mis inseguridades, que me oigan saltar. O yo enelda sus inseguridades, porque uno sabe, ¿sabes? Seguir con un desdorte porque te duela. Entonces, el chiste es como no engancharte y como encontrar como esta... Ay, vida solo hay una. Yo quiero tener una vida bonita, hermosa. No me gustan los conflictos, no me gustan relaciones tóxicas, de te amo pero te odio. Y no me gusta que mi relación dependa de un pleito, ¿sabes? Sí. Entonces, eso me pasaba antes. Entonces, no sé, yo hablé mucho, ¿no? No, está perfecto. Ah, cómo hablo. Está perfecto. Pero también no se vale que tu relación actual vaya cargando, ¿sabes? Con tu relación pasada. Que culpa tiene, ¿no? Entonces, también ha sido como un trabajo bien padre que hemos hecho los dos. Y eso es un tema importante, Claudia, con respecto a los hijos. Ustedes ya hablaron de ese tema de tener hijos. Sí, claro. Queremos tener hijos. Pero te digo una cosa. La sociedad te presiona muchísimo porque ya llevas tanto. ¿Qué onda con los hijos? A ver, ¿morimos por tener hijos? Claro que sí. Pero nos hemos disfrutado de una forma increíble. Hemos viajado como locos. Hemos crecido los dos como personas, crecido en el plan profesional, en el plan espiritual. Entonces, al principio, pues no es luego, luego ya que tengo hijos. Yo quería disfrutar la relación. Claro. Y quería que nos conociéramos y quería, porque hijos vamos a tener a partir de cuando los tengamos toda la vida, ¿no? Y solos no íbamos a estar, pero todos los medios, no sabes cómo los han presionado. Ni mi mamá me presiona tanto. Ni mi mamá me presiona tanto. No tienes novio, ¿por qué no tienes novio? Tienes novio cuando se casan. Cuando se casan, cuando tienen hijos. Cuando tienen hijos, cuando tienen el otro. Cuando tienen otro, cuando se divorcian. Cuando se divorcian, cuando viene el otro. Hay otra cosa, Claudia, que yo creo que también le suma, y eso es algo padre, porque él ya tiene hijos. Ay, y me encanta. Es increíble. Y tú no tienes prisa. Yo les voy a decir una cosa. No sé que no tenga prisa o sí tenga prisa. Yo ahorita ya quiero, ya estamos buscando, y va a ser cuando Diosito quiera. Ya estamos buscando, ¿sabes? Entonces, pero va a ser cuando Dios quiera. Yo mientras sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas, él también, y no estamos así con este rollo. Yo todavía me quedan unos añitos más, ¿sabes? Como que todavía tengo añitos de sobra, ¿sabes? Para tener hijos. A lo que voy con esto es que ya se me fue todo el rollo. ¿Qué? ¡Ah! De los hijos de Billy. A los hijos de Billy. Ah, les iba a decir, gracias. Es que hablo tanto que luego me quedo en blanco. A lo que voy con esto es que es maravilloso tener un hombre que ya tenga hijos porque tú sabes cómo va a ser como papá. O sea, muchas veces la gente, y te digo por amigas que tengo, que me dicen, es que nos casamos, tuvimos hijos y es el peor papá del mundo. O no es un buen exesposo, o no es un, ya no quedamos como amigos. Él, yo veo cómo se lleva con su exesposa Fernanda, que yo también adoro. Que es la mamá de sus hijos. Es la mamá de sus hijos. Y Gabriel, que es el esposo de Fernanda, se lleva impresionante. Habla de la mamá. Yo nunca he escuchado un mal comentario. Nos llevamos increíble con ellos. Hay una armonía. Entonces, el ver a Billy, que como esposo fue maravilloso, que no funcionó porque no eran, que como exesposo es maravilloso, que como papá es maravilloso, digo, qué ventaja de la... Mira, ya sé perfectamente que ojalá y funcionemos toda la vida. ¿Sabes? Y como compañero de trabajo. Y como compañero, es padrísimo. Es que, ¿sabes qué pasa? Trabajamos en la obra que sale mal, él es uno de los productores, pero yo no trataba absolutamente nada con él. Yo lo trataba con sus socios. Permisos, pagos, sueldo, todo, 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 nunca fue a través de Billy. Fue a través de Jero y Camila, que son los socios de Billy en la obra que sale mal. Entonces, yo realmente nunca tuve este rollo como con Billy de mi jefe. Y creo que estuvo muy bien. ¿Sabes? Porque era... Y yo siempre le he dicho, ni por ser tu esposa me vas a dar algo de trabajo, ni por ser tu esposa me vas a quitar algo de trabajo. ¿No? Porque muchas veces, ah, no es mi esposa, no, no, no es una... No, yo me gano mis cosas. No quiero pan de la vergüenza. Y tampoco quiero sentir que aquí trago al jefe, no sé qué. Entonces, todo se hace como desde el lado de... Con la gente que ve. O sea, si hiciera una película con Billy, tampoco lo veo con él. Porque él es productor, pero él se dedica a otras cosas. Él no es el que ve como el... No sé, él no hace el casting. Ajá. ¿Sabes? O sea, él no... O sea, es todo un grupo de gente que elige cosas. O sea, es... Está padre. Entonces, nunca lo sentí como jefe. Ahora bien, Claudia. Es importante que dentro del matrimonio tú seas una mujer independiente. Es parte de mi éxito. Te lo juro. O sea, 100%. Porque el que te admire... Y no me refiero porque si usted, señora, no trabaja y está todo el día de su casa, no importa. Pero puede ser un excelente ama de casa, puede ser un excelente mamá, puede ser un excelente... ¿Sabes? Cada quien en su rubro. Pero para mí siento que el que yo sea una mujer independiente, el que yo siempre he sido como echada para adelante, hace que mi esposo me admire, ¿sabes? Y la admiración es amor. Y a mí me pasa lo mismo con él. Yo veo que es un fregón en su trabajo, que es un hombre creativo, que es un hombre que todo el tiempo estudia, lee, se prepara. Y yo digo, ¡wow! Y me motiva a mí estudiar, leer, prepararme. Entonces, entre los dos estamos, ¿sabes? Formando algo que se llama amor, que es admiración, que no se puede terminar nunca. Y me refiero tanto a admiración como en el lado personal como profesional. ¿No? Y luego, bueno, tú tienes... Y hablamos esto antes de la entrevista justo por tu showroom. Ajá. Que es un... Que desde cuando le dije a un compañero de trabajo que me diera tu teléfono, por la telenovela esta que hiciste, que no me puedo acordar del nombre. La que salía de Española. De Española. Era... ¡Ay, yo me acuerdo! Ay, no me acuerdo. Yo no me acuerdo a Claudia. Espérate. ¿Verdad? Me acuerdo... ¿Cómo se llama la cosa? Ahorita no me voy a acordar. Pero salía... ¿Salía Diego Oliveira? No, yo no sé, espérate. Ay, escucho... Marjorie de Sousa. No, yo sé, a ver, ya sé si yo la hice, pero no me acuerdo el nombre. Marjorie Tomás, sí. Es la de... Espérate. Las hermanas Ripoll. La del chocolate. Ya sé, pero no me acuerdo de la... Es que yo me acuerdo de la... Siempre me acuerdo de los títulos de las novelas por las canciones. ¡Ah! Era Pedrito Fernández. Ajá, no sé. Claro. Ay, pero ¿cómo se llama? No, simplemente María no, ese era control. No, nací para amar. Ahorita les digo... Dios, perdón, corten eso de la... ¿Cómo que no me acuerdo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, gracias. Hasta el fin del mundo te... Sí, ya. Exacto. Mejor por las canciones. Es muy musical. Discúlpenme, discúlpenme. Qué oso que no me acuerdo de la... No, yo no me acordaba. No, pero yo la hice. Hola, por favor. Estuve un año metida en foros, en la novela, pero es que luego haces una, otra, otra, otra y se te atrapean todos. Entonces veo a Claudia en el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y le veo la ropa y dije, qué bonita ropa, no sé qué. Y ahí me entero que tenías un showroom. Ah, es que yo... ¿Qué tienes? Tengo un showroom. Cuéntanos del showroom. Se llama Clio Estudio. Manejo diseñadores mexicanos y extranjeros. Pero es tuyo. Es mío y mi hermana, somos socias. Entonces lo que hacemos es buscamos diseñadores que nos gusten de otras partes, de Francia, Italia, España, así. Y obviamente mexicanos. Y ponemos una concept store que lo que traemos es, si tú quieres ir a una boda y sabes que si compras en mi showroom, hay diseñadores que no venden en otra parte más que... Que no venden con el mismo vestido de otra asistente, ¿no? Son prendas exclusivas y también tenemos diseñadores mexicanos padrísimos y accesorios y de todo. Entonces es un negocio que puse por lo mismo que decía, ¿por qué Billy trabaja los sábados? Era mi pleito. Es que no, tú trabajas de lunes a viernes, pero los fines de semana son míos, ¿no? Y Billy Claudia, tú no tienes tu empresa, tú no sabes cómo es cuando tú tienes una empresa, tú eres el que más trabajas, aunque parezca que no, eres el que más trabajas. Y yo, no lo puedo creer, no sé qué, mis fines de semana. Y entonces dije, ¿sabes qué? Cuando yo no tenga proyecto, pues yo quiero estar activa. A mí no me gusta estar ahí, no quiero ser la esposa típica de, ¿dónde estás? ¿Qué haces? No quiero, o sea, no voy a ser esa. Entonces voy a poner el lugar donde a mí me gustaría ir a comprar ropa en México. Voy a ser simplemente María. ¿Qué tal? Luego me llegó la novela y dije, mira, todo se parece, está increíble, todo se va entrelazando. Entonces puse mi negocio y ahí me tienes a mí sábados y domingos trabajando como loca. Y Billy, ¿cómo? Son mis fines de semana. Le digo, cuando tengas tu negocio ya se revolteó todo. Y ahora ya, ya lo sé coordinar de lunes a viernes, pero puse mi negocio ahora sí que a partir de ese impulso de, ah, yo no tengo mi negocio, ¿cómo, cómo, cómo? Tengo que tener mi negocio. Y pues ahora sí que ya llevo cuatro años y medio. Y algo nos estabas comentando de la moda, que es muy importante que todas las mujeres sepamos. ¿Qué, qué, 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 qué? De que puedes combinar. Ah, claro, es que lo importante como que, es que me pregunta María, a ver, ¿es caro tu negocio? Le digo, a ver, no es un lugar imposible de comprar, no. Sí hay prendas caras, son diseñadores, pero el chiste de la vida no es que te vistas toda de diseñador, se ven horribles cuando todo es guchico, chico, chico, chico. A ver, a mí se me hace espantoso. O muestrario. O muestrario, te me haces como, o sea, a mí se me hace, te lo juro, de mal gusto. Pero si tienes la posibilidad de comprarte algo, no sé, que sea de un diseñador mexicano, que te guste muchísimo, ¿sabes? Y luego te vas a una tienda, ¿sabes? De bajos costos y te vas al mercadito y te compras cosas. Entonces, el chiste es saber combinar las cosas, ¿sabes? No te tienes que vestir siempre con cosas caras. ¿Cuáles serían para ti los básicos? ¿Los básicos de marcas o de...? No, de ropa. Ah, jeans. ¿De qué tiene que tener una mujer? Obvio, jeans, t-shirts blancas, las t-shirts y estas blusitas. Me sacan una puro, yo decía, ¿qué me pongo? Y esas son de Oysho. Estas hay de todo, hay en Zara, en Oysho, en todos lados. En todos lados que son como tipo camisoncito, que se ven como mucho más arregladas que una t-shirt blanca, ¿sabes? Te ves más arregladita y estás muy cómoda y es muy barata. Te cuestan, no sé, 120 pesos. No sé, hay de todos los precios, pero la verdad no son nada caras. Este, y combinas esto con este, por ejemplo, que ya es como más llamativo o con una chamarra de mezclilla, lo que sea. Vienes a una entrevista y ya no te ves tan fachosa, ¿no? Ya digo, bueno, por lo menos ya me arreglé por el satín. Pero unos zapatitos así, no sé, como que el chiste es el ser tú. La moda es un lenguaje y habla de tus ideales, de tus pensamientos, de tu ideología. Entonces creo que uno tiene que vestirse, no a la moda, o sea, como tú te sientas tú. Lo que te queda. Sabes, si a ti te gusta estar siempre, digo, tengo amigas que jamás se preocupan por cómo se van a vestir, porque todo es negro. Jeans negros, t-shirt blanca, digo, t-shirt negra y chamarra negra. Y siempre están de negro. Dice, yo tengo una cosa menos de qué preocuparme en la vida. Digo, está perfecto. Muy bien. Yo no, a mí me encanta la moda y me encanta el que hay, que no sé qué, y las formas y las telas y las caídas. A mí me encanta. Pero también me gusta ser relajadita. Ya me relajé. Antes era estar súper relajada todos los días y digo, ¿cómo me podía hacer? Qué horror. Y ahorita ya, mis tenis, ya me relajo, ya estoy como, ya, pues más yo, ¿no? Más normal. Pero sí, es algo que me gusta. Sí, porque de repente como que se exigen mucho, sobre todo las jovencitas. Te exiges, no. ¿Sabes qué pasa? Esta carrera, a veces la gente es muy hija de la fregada, ¿no? O sea, la verdad, a veces es ese, si no puedes cometer un error, no puedes verte un día mal, porque mírala. O sea, como que la gente juzga de naciado. Y antes me preocupaba mucho. Antes decía, mi mamá me decía, Claudia, no confíes tanto en tu belleza, por lo menos la boquita, ¿no? Que te pintara. Y yo soy de boca roja, yo amo la boca roja. ¿Y ahora es de qué? No, a mí no me importa. O sea, como que yo creo que nos han criticado a las actrices tanto en la vida, que te vuelves inmune a la crítica. Y ahorita dice, yo voy a salir como quiera salir, y no me importa. O sea, no me importa, no tengo que estar perfecta, nadie es perfecto, todos tenemos nuestras cosas, y ojalá y la gente vea nuestras cosas vulnerables para que se sientan empatizados y vean que la vida real, ¿sabes? No es alguien perfecta, porque lo perfecto aburre, señores. Y no existe. Hay mujeres que sí, pero aburre, yo creo. Es que quiero pensar. Hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. El amor acaba. Exactamente. Oye, tú dices... Ya que anda tan musical. No, ¿y sabes qué? Y fíjate, tengo amigas, por ejemplo, ¿no? Que me dicen, es que cómo, no encuentro un hombre, no sé qué, que quieren amor. Y se fijan mucho en él. Es que no, es que estoy llenita. Entonces, por eso no le digo, a ver, momento. Yo conozco mujeres con unos cuerpos espectaculares, y no han logrado tener una relación bonita. Y no han logrado ser amadas como ellas quieren ser amadas. No tiene nada que ver el físico, absolutamente nada que ver, gracias a Dios. La belleza es subjetiva. Entonces, si tú te clavas con este rollo de mi cuerpo, mi cut, y por eso no me... No, no, no tiene nada que ver. Hay que trabajar en el interior. Hay que ser personas conscientes del momento, de qué te pasa, cómo puedes ser mejor persona. Este, sí me explico, como conectar realmente con tu esencia, y eso es lo que te hace brillar, y es lo que te hace como vibrar en la misma sintonía del hombre que tú quieres. ¿No? Entonces, es a lo que voy, como no sé por qué salió esto. Ya ven que hablo mucho, pero bueno. Entonces, ya ven que hablo mucho, que no me voy a parar de la boca. Pero no sé por qué salió esto. ¿Por qué? ¿Por qué sale? Pero... Porque estabas hablando de la moda, que te relajas. Y de la boda, y del lenguaje. Ahora ya estás más relajadita. Y estoy más relajada. ¿Cómo hablo, verdad? A ver, sigue me preguntando. Mira, sigue me preguntando. Creo que las jovencitas son las que más se preocupan y no están tan relajadas, porque como tú dices, en esta carrera, pues tienes que estar todo el tiempo arreglado, y si no estás arreglado, qué mal te ves. Ay, no, por eso es una cosa, no, ya no. Y piensas críticas. Ay, que me critiquen, a mí no me importa. No me importa, o sea, sí me gusta arreglarme, pero si estoy en domingo, oye, perdóname. O sea, ¿qué? ¿Y a ti qué? No, ¿y a ti qué? Y entonces no andas con el maquillista y el peinador todo el día. No, nada más cuando vengo a tu programa. Hoy sí le eché ganitas. Hoy sí le eché ganitas, pero generalmente no jamás. Al contrario, no me maquillo. O sea, me maquillo nada más las pestañas, chapitas y... Chapitas. Ah, sí, eso sí, la vitamina sí, que no se ve la ruina, que no se ve la ruina. Eso sí. Claudia, y bueno, ¿qué más viene para ti? ¿Sigues en Televisa? No, estoy, ahora sí que soy de todos lados. He estado haciendo muchísimos castings para Netflix, para todo, para todo, para todo, para todo, para HBO, para todo. Y se abrió un momento padrísimo para todos los actores, ¿sabes? Padrísimo. Mucha gente podrá decir, ¿cómo la exclusividad? Ey, es otro mundo ahorita. Ahorita quien se queda, ¿sabes? No tiene la oportunidad de trabajar con gente también muy talentosa, con nuevas plataformas. Entonces, no, yo desde diciembre terminé, pero sí, o sea, si a mí me hablan para Televisa, o sea, no sé que jamás voy a trabajar para Televisa. Yo siempre estaría agradecida con Televisa y si hay un buen proyecto en Televisa, volveré a Televisa, pero ahorita estamos haciendo castings para todos lados. Ahí estoy haciendo, te digo, que mucho cine, teatro, viendo ahora sí que nuevas plataformas también. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien, Claudia. Y entonces, bueno, ya nos dijiste que se estrena en septiembre una... En septiembre, la película de Todos Caen. Todos Caen. Y luego vas a filmar la de terror. Ajá, el próximo mes filmé la de terror. ¿Y qué más? Y la película el próximo año, la mía, la que voy a ser productora también, que no les voy a decir todavía nombre porque está tentativo. Y pues en eso estamos. En eso estamos. Mi querida Claudia, ¿no sabes qué placer haberte tenido aquí? Qué linda, muchas gracias. Espero que regreses para que nos cuentes ahora sí de la película francesa. Sí, feliz de la vida. Y que ya regreses, que Diosito ya siempre se quiso y que ya vas a tener a tu bebé. O que todavía no porque vas a seguir trabajando. Exacto. Y bueno, pues te esperamos muy pronto de regreso aquí en Casa de Mar. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Claudia? Pues... A tus seguidores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Gracias por quedarse toda la entrevista, la gente que está viendo hasta ahorita que no le cambió. Gracias. Sí, bueno, espero ahí que nos escriban a Mara y a mí, si les gustó o si sí les gustó otra vez. Y si sí les encantó la entrevista, claro que sí. Y que me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Gracias, Claudia, querida. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a toda la producción. Gracias, Morita Digital. Gracias, Mir, gracias, Fresa. Y gracias a todos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!